Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Loren y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a estar hablando nuevamente acerca de inversiones y más específicamente vamos a estar hablando del plazo fijo versus los CDRs. ¿Qué conviene más? ¿En qué nos conviene invertir? ¿Y por qué yo prefiero uno más que el otro? Antes de continuar, te quiero invitar a que me dejes un buen me gusta si te gusta el contenido que estamos trayendo. Si no lo viste, te invito a que lo veas y si ya lo viste y te está gustando, compartilo con tus amigos que me ayudas muchísimo. De paso, te invito a que me sigas por Instagram y por TikTok donde subo bastante contenido todos los días y bueno, nada, de paso, me ayudas. Gracias a todos por el apoyo que está recibiendo el canal y ahora sí vamos con este video. Básicamente hago este video porque hay muchas personas en el mundo, bueno, en el mundo, en Argentina específicamente, que a día de hoy siguen invirtiendo en plazo fijo y no se los recomiendo. Si bien este video no es una recomendación de inversión, les voy a contar el por qué yo no invierto en plazo fijo y por qué sí prefiero, por ejemplo, invertir en un instrumento financiero, en una herramienta como la son los CDRs. ¿Por qué prefiero comprar CDRs que están dolarizados y no quedarme en plazo fijo con esas tasas tan jugosas, tan tentadoras? Como saben, en Argentina hay una inflación muy alta interanual, mensual, pero bueno, las tasas cada vez suben más y más y más en lo que es el plazo fijo. Y quieras que no nos tientan a decir, che, bueno, invierto en plazo fijo, mirá la plata que gano. Les voy a contar lo que es una anécdota no propia, pero sí de una persona que me la contó, que básicamente él se había comprado un auto, tenía su auto y vio que si vendía el auto y ponía plazo fijo con la plata que ganaba del plazo fijo, podía pagar el alquiler, vivir y pagarle el colegio a la hija. En este caso el loco vende el auto, pone plazo fijo y se va sacando las ganancias que te da el plazo fijo mensualmente y vivía. Y cada vez le alcanzaba para menos. Primero no le pudo pagar más el colegio a la hija, segundo ya no le alcanzaba tanto para comer y tercero ya no le alcanzaba ni para alquilar. ¿Qué hizo el loco? Fue, sacó la plata y dijo, bueno, me voy a comprar el auto. Cuando fue con la misma plata a comprarse el auto, no le alcanzaba ni para un auto cercano al que él tenía. Básicamente lo que te estaba explicando acá, esta persona que me lo explicó a mí, era la inflación, la devaluación, como el dinero de hoy que parece mucho y la ganancia de hoy que parece mucho y es muy jugosa, muy llamativa, muy atractiva, a día de mañana te puede jugar muy en contra. Básicamente el plazo fijo es una herramienta financiera para principiantes que funciona, pero en países en los que no tenemos tanta inflación. Ponele, si vas a México y pones un plazo fijo, inflación estimada de, no sé, ponele un ejemplo, ¿no? 8% y te pagan un 12%, listo, estás ganando 4 puntos por encima de la inflación. Ahí hay verdadera ganancia. Ahora en Argentina, inflación estimada 125% y tasa de plazo fijo 118%, estás perdiendo 6 puntos, o sea, una locura. Y no te lo digo yo, te lo dice el Banco Central. Como podemos ver acá, tenemos una inflación mensual, por ejemplo, de agosto de un 12,4%. Una inflación interanual de un 124%. Y la tasa del plazo fijo, que la tenemos por acá, es del 118%. Obviamente si tenemos lo que va siendo una tasa nominal es de un 118% y si reinvertimos la ganancia siempre, todos los meses es de un 208%. Que sí, sigue siendo atractivo el 208%, pero tenés que ver si a finales de cuenta te va a rentar de acá a un año esa cantidad de dinero. Ten en cuenta que estamos en un año electoral, fíjate lo que pasó con las PASO. El dólar pasó de 585 que estaban unos días antes, cuando se acercaron a las elecciones se fue a 600 y después de las elecciones llegó a tocar los 790, casi 800 pesos. Ahora está a 730, bajó un poco, pero en fin. Es como que estamos jugados con lo que es el tema peso-dólar, devaluación. Por ejemplo, mi tía tenía inversiones en plazo fijo antes de las PASO, le vencían 3 días después de las PASO y, por ejemplo, antes de las PASO ella compraba 100 dólares con la plata que tenía en plazo fijo. Después de las PASO, cobrando su plazo fijo más la tasa de ganancia, quiso comprar dólares y compraba 85, 80, por ejemplo, por encima, muy por encima del número que te tiro. Pero, en fin, se devaluó muchísimo su dinero. En otro caso estaba mi viejo, ponele, que había comprado CDRs y antes de las PASO tenía en dólares, no sé, 500 dólares y después de las PASO tenía incluso ganancia, 530 dólares. ¿Por qué? Porque justo salió bien la movida, hubo un par de empresas que subieron, el dólar subió y él ganó, y ganó en dólares, ¿bien? Entonces ahí tenés las dos partes, la que tenía pesos, que perdió plata, y el que tenía CDRs, que ganó en dólares. Si nos vamos acá a lo que es mi bull market, podemos ver, por ejemplo, mi cuenta de bull market. Podemos ver que sí, está todo en rojo ahora, porque estamos en un mes, más que nada, complicado para el tema acciones. Bien, pero que si sabes comprar, cuándo comprar, cómo comprar, y lo haces bien, evidentemente, te va a ir bien, ¿bien? Pero, a ver, si bien es un mercado más arriesgado el de los CDRs, hay, digamos, empresas muy moderadas, como Coca-Cola, por ejemplo, como el índice del SP500, también es bastante moderado. En fin, hay empresas que sirven como para resguardarnos de la inflación argentina y lograrizar nuestra plata. En este caso, por ejemplo, podemos ver que en mi cuenta tenemos 376 pesos y tenemos un total de 243 dólares, ¿bien? Entre estos de acá y las inversiones. Este es el total de plata que tenemos en mi cuenta, 243 dólares con 60. Y si el dólar se dispara, la cantidad de plata que yo voy a seguir teniendo es de 243 dólares con 60. Y si las empresas suben de precio, yo voy a tener más de 243 dólares. Entonces, con el plazo fijo, si el dólar se dispara, vos tenés cada vez menos dólares. Y si las empresas suben, no importa porque vos tenés un plazo fijo, no tenés una ganancia en dólares, tenés una ganancia en pesos por una compra, digamos, que hiciste, bueno, por una pauta que hiciste con el banco, darle el dinero, que él lo invierta y te dé una tasa, digamos, fija. Mire con este video, básicamente, que todas aquellas personas que no sepan mucho del mundo de inversiones, aprendan. A día de hoy existen muchísimas inversiones dolarizadas, no tan solo CDRs. Tenés la opción de Simple State, fondo como una inversión en dólares, fondo como una inversión en pesos, que te dolarizan el dinero, digamos, porque invierten en la empresa del extranjero. O sea que tenemos muchísimas posibilidades de inversión para sacarnos los pesos y adquirir algo que se mueva con el dólar. O sea, fíjate vos cuánto cuesta un dólar hoy en Argentina. 735 pesos. Una locura. Y si vos tenés un plazo fijo y esto se fue a la bosta, si llegó 800, 850, vos perdiste muchísima plata. En cambio, si invertís en CDRs, por ejemplo, también Simple State, que bueno, de todo esto tenés contenido en el canal, vas a poder mantener el valor de tus inversiones. Y no tan solo eso, sino que vas a poder sacar ganancias en dólares. Acá, en estos videos, por ejemplo, en el de comprando CDRs, o hay tutoriales que hago de cómo comprar en Bull Market, por ejemplo, que lo tenemos por acá, cómo comprar CDRs en Bull Market, cómo ahorrar en dólares con Dollar App, nada, eso, tenés varios videos que te dicen, por ejemplo, de Simple State, o bueno, del rulo que podías hacer con el dólar, nada, en fin. Acá en el canal tenés muchísima información acerca de inversiones y que a día de hoy, yo no hago recomendaciones de inversión, pero me sirven a mí, creo que lo demuestro día tras día en los videos, yo vivo de YouTube, de las inversiones, vivo de lo que hago día a día, bien, y me está haciendo bien, o sea, que si me sirve a mí, algo bien estoy haciendo. En fin, en el canal tenés muchísimos videos donde vas a aprender acerca de cómo invertir tu dinero en base a lo que hago yo, digamos, o sea, vas a ver que si me va bien a mí, te va a ir bien a vos, si no me va bien a mí, y no lo hagas porque no te va a ir bien a vos. En fin, básicamente este video lo hacía para que aquellas personas que estaban pensando en poner un plazo fijo, lo repiensen, y vas a ver cómo comprar un CDR, por ejemplo, que es muy fácil, o por ejemplo, cómo invertir en propiedades desde 5.000 pesos, que es muy fácil, y encima con mi código de descuento, mi cupón de referido se llevan 5 loquitas extra, pero más allá de eso, es como que este video lo hago para que no metas tu plata en pesos para sacar ganancia en pesos, metela en pesos para ganar en dólares, ¿me explico? En fin, en el canal tienen toda la info que necesitan, espero que les haya servido este video, yo personalmente no invierto en plazo fijo por más de que la tasa sea muy llamativa y digas, che, pero si meto y el mes que viene compro dólares, compro cereal con la ganancia, yo no lo haría, ¿qué creería? Yo personalmente no lo haría, pero cada uno mete su plata donde quiere y con el riesgo que eso conlleva. En fin, gente, hasta acá voy a dejar este video, espero que les haya gustado, si fue así, déjenme un buen me gusta, comenten, compartan con sus amigos que me va a servir un montón, yo soy Loren y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.